¿Qué es el tema de la pandemia? Bastante grave como era el tema de la alimentación. En la época de pandemia, los campesinos fueron muy solidarios para ofrecer alimentos para la gente que estaba en las ciudades. En donación, ni siquiera en venta. En donación. Fueron muy abiertos para compartir las alternativas de relacionamiento que han ido generando al interior de sus veredas con otros campesinos con los que se encontraban en los espacios virtuales. De alguna manera, apuestas que están en estos centros sociales desde hace mucho tiempo por el tema de producción limpia, ojalá orgánica, agroecológica. circuitos cortos por todo el tema, entre menos emisiones de CO2 en el transporte haya, y entre más riesgo esté el producto, mucho mejor. La pandemia, al cerrarse las plazas de mercado, las centrales de abasto, llevó a las comunidades campesinas que todavía no habían entrado en el esquema, o otras que ya lo habían hecho, a buscar, a ingeniárselas para ofertar sus productos a habitantes de ciudades cercanas. Entonces, se ha fortalecido mucho el tema de estos circuitos cortos, que, así no se crea, tiene un valor muy importante en la construcción de economías alternativas. En las zonas rurales ocurre que el campesino incluso es solidario, y si alguien está mal en la vereda, le facilitan medios de vida, le facilitan comida, le facilitan mercado, lo acompañan, lo visitan, están pendientes. En la ciudad ni siquiera nos dimos cuenta quién estaba enfermo, así fuera un vecino. Y si está enfermo, le corremos. En el campo se reúnen para cuidarlo, incluso para llevarlo, lo que pueda necesitar. Creemos que lo que ha sucedido con esta pandemia nos da la razón respecto a nuestra visión del mundo, que debemos vivir en mayor armonía con la naturaleza, que debemos ser muy responsables con lo que hacemos, la manera en que producimos, la manera en que llevamos a cabo todos nuestros procesos económicos, desde la comercialización del café, cómo llegamos a los consumidores, producir alimentos sanos, ser respetuosos y responsables entre nosotros, el trabajo cooperativo. Entonces pienso que todos estos actores comparten esa visión del mundo, encontrar una economía, practicar una economía alternativa a la que venimos haciendo. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.